Sueño, poema de Juan Manuel Roca El sol fulge entre la fronda, donde los niños duermen, y cruza bostezando un ángel rojo. Lejos, los patios de vecindad se llenan de gentes que remiendan el aire, con la aguja de su parla rumorosa. Alguien siembra un cortejo de astros, entre sagrados juegos y blancas catacumbas, tú y yo, crisálidas de viento. El sol fulge entre la fronda, donde los niños duermen, y cruza bostezando un ángel rojo.